Este acto en el que se celebra el aniversario, el sexto aniversario ya, de la declaración de la Zambomba de Arco como Bien de Interés Cultural. Quiero agradeceros a todos y a toda vuestra asistencia, agradecer al Instituto Andaluz del Flamenco, que un año más ha apostado por la Zambomba de Arco, y agradecer también al grupo de artistas locales, Navidad de Antaño, que por primera vez decir también que desde que en 2015 se declarara la Zambomba de Arco Bien de Interés Cultural, va a haber por primera vez un grupo de artistas locales que nos van a representar, junto con las mujeres de la Asociación Beatriz Pacheco. Así que desde aquí, pues agradecer a Ana Gómez, a Ana Barba, a El Gamba, a Manuel de Julia, y a todas las mujeres que agradecerles que hayan formado este grupo Navidad de Antaño. Y bueno, no puedo dejar pasar a agradecer una vez más a las mujeres que como enamoradas de nuestra historia, de nuestras raíces, de nuestra memoria, nunca me canso de darle las gracias porque estoy convencida de que sin ella nunca hubieran declarado la Zambomba de Arco Bien de Interés Cultural. Si hoy estamos aquí, en una gran parte, es gracias a la labor que ellas hacen y que han hecho. Ojalá nos queden muchos años de la chamorrita a la almiré, de Ana y la Zambomba, de Mercedes Controlando el Cotarro, y de todas las mujeres que forman este coro de la Asociación Beatriz Pacheco. Me gustaría también aprovechar para reivindicar un poco nuestra Zambomba, los orígenes humildes que tuvo de esos trabajadores y trabajadoras que venían de servir las casas, de trabajar los campos, y que llegaban a sus casas a compartir lo poquito que tenían con los vecinos y cantaban estos romances nuestros, que es lo que nos hace peculiares, que es lo que nos hace especiales, y que es lo que nos hace que nos hayan declarado bien de interés cultural, porque villancicos alrededor de una candela se cantan en arco, se pueden cantar en Jerez, en Sevilla o en cualquier rincón de Andalucía, pero nuestros romances no. Así que desde aquí, pues bueno, os animo a que los cuidemos, a que los valoremos y a que en nuestras manos está, en definitiva, que no se pierdan los garbanzos verdes, las doce palabras retorneadas o las mocitas cuando tienen quince años. Así que bueno, sin más, le dejo la palabra a nuestro alcalde y una vez más, os agradezco vuestra presencia. Buenas tardes, buenas tardes, noches a todos y a todas. En primer lugar, pediros disculpas por el cambio de última hora del desplazamiento. Saben ustedes que estaba previsto celebrarlo en el Palacio del Mayorazgo, pero bueno, las previsiones de lluvias eran las que eran y decidimos cambiarlo aquí a última hora. Seguramente, si no hubiéramos cambiado, hubiera llovido las cosas de la vida. Ahora que lo hemos cambiado, pues resulta que el día está bien. Pero bueno, pediros disculpas de antemano por ello, ¿no? Pero bueno, estamos aquí en el Teatro Olivares Vea, un sitio muy acogedor, donde estamos muy cómodos y sin pasar frío también. También hay que tenerlo en cuenta. Nuestra obligación como ayuntamiento es reforzar y colaborar para que nuestra tradición cultural se mantenga en el tiempo. La tradición de nuestra zambomba, que es cultura, es tradición, es historia de arcos de la frontera. Ya con el tiempo se luchó para conseguir la declaración de bien de interés cultural por parte de la Junta de Andalucía, la zambomba de arcos de la frontera y la de Jerez también, al mismo tiempo, al unísono. Y lo que queremos es que todos los años reforcemos esta celebración, celebrando el aniversario de esta declaración. Lo hacemos con Jerez, lo hacemos con arcos, y este año hemos decidido hacerlo con arcos, con artistas locales, un elento de artistas locales, artistas que promocionan la cultura del arte flamenco en nuestra localidad y también colaboran con el arte de la zambomba, de la tradición, de la cultura, de nuestra historia. A ellos todos muchísimas gracias, ya los ha nombrado María Macías, muchísimas gracias por su colaboración, por su organización para difundir nuestra zambomba. Y también a la Asociación Batriz Pacheco, la Asociación de Mujeres, que una vez más nos van a deleitar con nuestra zambomba tradicional. La zambomba de Jerez y la zambomba de arcos, las dos, han sido declaradas de bien de interés cultural, pero desde mi punto de vista son muy diferentes, ¿verdad? La zambomba de Jerez tiene su arte flamenco, digamos, y la zambomba de arcos quizás sea más tradicional con el tema del romancero. Pero en definitiva, nosotros a lo nuestro. Y lo nuestro es nuestra tierra, arcos de la frontera, nuestra zambomba, nuestra tradición, nuestra historia, como hemos dicho antes. La historia de nuestra zambomba, sin nuestros artistas locales, sin nuestra Asociación de Mujeres Batriz Pacheco, la Navidad no sería lo mismo. Y como no sería lo mismo sin ellas, por eso están aquí y con ellos. Por lo tanto, vamos a disfrutarlo. Vamos a disfrutarlo y vamos a intentar empezar la Navidad con buen pie, ya que hemos empezado con mal pie, suspendiendo el Belén viviente, desgraciadamente. Pero, bueno, se hace por responsabilidad y por el bien de todos y de todas. Espero comprensión ante esta decisión que hemos tomado. Ya me gustaría a mí que se celebrara el Belén viviente, pero, bueno, lo mejor para todos y para todas es que no se celebre y punto, y ya está. Eso es que no tiene discusión, desde el punto de vista de la responsabilidad de los que tenemos que tomar las decisiones. Y, nada, esperemos que la cosa siga, el nivel de contagio siga bajito en arco y podamos celebrar algún evento más, sin ningún tipo de problema y de tranquilidad. Pero lo más importante es que estemos todos sanos. Eso es lo más importante. Y después de todo esto, desearos a todos y a todas una feliz Navidad. Muchísimas gracias. 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 Buenas tardes. Bueno, es un placer estar aquí en el Teatro de Nuestro Pueblo y con esta zambomba tan especial que traemos hoy aquí, con la oficción de Mujeres Beatriz Pacheco, con mis compañeros El Gamba y Manuel de Julia. Y bueno, tenemos que decir que nuestra compañera Ana Gómez ha sido imposible de estar aquí hoy, entonces vamos a notar bastante su falta. Se ha levantado fónica, está malita, y entonces ha estado hasta la última hora a ver si podía venir y no ha podido venir. Entonces nos vamos a dedicarle esta actuación a ella y nos acordamos mucho de ella. Para nosotros la Navidad de Arco representa muchísimo. Este año yo creo que hablo en nombre de todos mis compañeros que teníamos muchas ganas después del año anterior que habíamos pasado. Y luego es verdad que con la zambomba de Arco, desde que se declara de bien interés cultural, cuando nosotros realmente nos hemos dado cuenta del valor que tiene. Desde el punto de vista de los artistas locales hemos estado siempre un poquito más al margen del tema de la zambomba, porque la zambomba tradicional no tiene nada que ver con los escenarios realmente. Y nosotros cantando flamenco siempre nos hemos mirado un poquito más en el espejo de Jerez. Pero sí es verdad que no podemos olvidar nuestra tradición. Y el año pasado, pese a la pandemia, mi compañera Ana con Manuel iniciaron esto que hoy hemos querido hacer hoy aquí. Y que espero que sirva de precedente para otros años. Que podamos aunar la zambomba tradicional de Arco, los romances antiguos que hacen nuestras mujeres de Beatriz Pacheco con las voces de artistas locales. Entonces para mí era algo que tenía en mente hace tiempo y yo pensaba que sí se podía hacer, ¿no? Porque una cosa no quita a la otra. Y creo que hay que darle valor a las dos cosas. No olvidar nuestra tradición, pero sí también tener un lugar la gente que nos dedicamos a cantar y que nos gusta cantar también a la Navidad. Y por eso estamos hoy aquí. Muchísimas gracias. Os han repartido unas letritas en la puerta, ¿verdad? Porque estábamos diciendo que la mayoría de la gente de Arco nada más que se sabe la letra de Calle San Francisco. Y hay infinidad de romances. Estas mujeres tienen una memoria prodigiosa. Porque se saben un mogollón de letras larguísimas. Entonces he dicho que una idea buena era repartir esas letras porque las melodías son muy pegadizas. Entonces las tenéis ahí, las podéis leer y las podéis cantar, ¿vale? Entonces vamos a empezar. El primer romance que vamos a hacer de presentación es Casadita sí, pero moja no. Con 14 años. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Con 14 años yo entré en un convento Allí me encontraba con mi descontento La madre abadesa me daba jardín A regar las flores de mayo y abril Yo no quiero flores, yo no quiero nada Casadita sí, eso sí, pero moja no, eso no Mala fue mi madre Que no me casó con aquel moreno que quería yo Con aquel moreno que quería yo La madre abadesa me daba mil flores Ella me las daba falta de amores Yo no quiero flores, yo no quiero nada Casadita sí, eso sí, pero moja no, eso no Mala fue mi madre Que no me casó con aquel moreno que quería yo Con aquel moreno que quería yo Con aquel moreno que quería yo La madre abadesa me daba mi anise Ella me los daba cuando estaba triste Yo no quiero anise, yo no quiero nada Casadita sí, eso sí, pero moja no, eso no Mala fue mi madre Que no me casó con aquel moreno que quería yo Con aquel moreno que quería yo La madre abadesa me daba Mala abadesa me daba Los mantones negros de la soledad Yo no quiero manzones, yo no quiero nada Casadita sí, eso sí, pero moja no, eso no Mala fue mi madre Que no me casó con aquel moreno que quería yo Con aquel moreno que quería yo Con aquel moreno que quería yo ¿Os da tiempo de leer? No, que lo vemos a nosotros Bueno, ahora vamos a hacer el cardelero tuerto Esto es lo bueno que tiene, que ya tenéis esta letrita Las melodías las estáis escuchando Y ya en Nochebuena podéis practicar la caza Con vuestra gente El cardelero tuerto, un cardelero marrón Vamos allá Vamos allá Vamos allá Un cardelero me ronda Un cardelero me ronda Tiene un ojo de cristal Que lo tenga o no lo tenga Que lo tenga o no lo tenga A mí no me importará Ay mamá, que lo tenga o no lo tenga A mí no me importará Que lo tenga o no lo tenga Que lo tenga o no lo tenga A mí no me importará La primera noche de novio La primera noche de novio No tenía que cenar Ay mamá, la primera noche de novio No tenía que cenar Que le cena o se que le dan nada Que la pico, leche, masquita y pa' No tenía que cenar Una salarita verde Una salarita verde Menudita y poco más Ay mamá, una salarita verde Menudita y poco más Que le cena o se que le dan nada Que la pico, leche, masquita y pa' Menudita y nada más A tomar agua bendita A tomar agua bendita La mano se fue a la va Ay mamá, a tomar agua bendita La mano se fue a la va Que le cena o se que le dan nada Que la pico, leche, masquita y pa' La mano se fue a la va A decirle a mi padre A decirle a mi padre Y no quiero la salar Ay mamá, a decirle a mi padre Y no quiero la salar Que le cena o se que le dan nada Que la pico, leche, masquita y pa' Y no quiero la salar Y hay clase de rodilla Y hay clase de rodilla Se le fue el punto da' Ay mamá, a ir clase de rodilla Se le fue el punto da' Que le cena o se que le dan nada Que la pico, leche, masquita y pa' Que le fue el punto da' Y a pasar por los atares Y a pasar por los atares Carderá que remenca Ay mamá, a pasar por los atares Carderá que remenca Que le cena o se que le dan nada Que la pico, leche, masquita y pa' Carderá que remenca Como si lo tanto hiciera Como si lo tanto hiciera Todos los días una cola Ay mamá, como si lo tanto hiciera Todos los días una cola Que le cena o se que le dan nada Que la pico, leche, masquita y pa' Todos los días una cola Bueno, nosotros no nos podíamos olvidar También de ese grupo mítico Que fue Narcos Los Panderetos Con letra de murcianos De Julio Mariscal Y bueno, hemos querido también Hacerle homenaje a ello Porque creo que es una parte Muy importante de la Navidad Narco Vamos a hacer el villancico De las tres peticiones De Julio Mariscal A todos ustedes Dale, Manuel La vieja y llego al molino Y el molinero no estaba Dame un puñado de harina Molinerita galana La vieja y el molino Y el molinero no estaba, dame un puñado de harina, molinerita calana. No puedo, señora, que se denota, por un puñadito le den a un costado. No puedo, señora, que se notaría, la muestra callada. Y el agua corría. De camino la señora se encontra un afeitero, déjame llenar la alcanza para esta noche de invierno. De camino la señora se ha encontrado un afeitero, déjame llenar la alcanza para esta noche de invierno. No puedo, señora, que no soy el dueño, porque a la gotita le diera un pellejo. No puedo, señora, que también veía, la playa brindaba. Caminando a Salinas, llegó la Virgen María. Si tú me quisieras dar un poquito de sal fina. Caminando a Salinas, llegó la Virgen María. Si tú me quisieras dar un poquito de sal fina. No puedo, señora, que está bien pesada, por cada granito le diera una carga. No puedo, señora, que está bien medía, la playa brillaba. No puedo, señora, que está bien medía, la mar sonreía. No puedo, señora, que está bien medía, la playa brillaba. ¡Aguá! 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 No puedo, señora, que está bien medía. No puedo, señora, no hay no na, no hay no na, no hay no na, no hay no na. ¡Aguá! ¡Aguá! Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¡Olé, olé, mis niñas! ¡Olé, mis niñas! ¡Olé mis niñas! Vamos allá con las mufitas. Bueno, espérate, espérate ¿Ustedes las tenéis preparadas o no? ¿La tenéis preparadas? Hay que prepararlas Si, Doro, tú no tienes el pablito, no te han dado ni papel No está la cosa mala Toma las mías Bueno, venga, ¿tenéis ya el pablito preparado o no? La criada y el señorito, por eso Vámonos que nos vamos Vamos allá Vámonos Vamos allá Vamos allá Cuando las mocitas tienen 15 años Ya no la comienzan a mi padre, mi hermano Su madre le brinca y ella le consenta Me voy a pedir Esta es su respuesta Padre, la roquita un niño Se le mata muy disfrutada A casa de los petitos A ver si quiere criada Saben las señoras que ponen a dar Y aunque le conviene, me puedo quedar Y aunque le conviene, me puedo quedar A ver si quiere hablarme Yo quiero ganar Y esta niña se ha quedado A casa de los petitos Y a los dos días siguientes Le ha buscado a señorito La señorita y el cuarto Con gran tibujo Le ponió la cara Y le ha dado un muro Y le dio aquí De la casa de los Cuando se haga falta Muchir de dinero Se ha cogido la palabra Y al otro día siguiente Le ha pedido al señorito Para manco y pendiente El señor pedito Dinero le dio El manco bonito En la seco show Cuando salí a la calle Siento una triste criada Y no le da señorita Y el reale que ganaba Gata, barre, rojo, pucera y anillo Todo lo josea el señor pedito Gata, barre, rojo, pucera y anillo Todo lo josea el señor pedito La señora de los Ana decía Anda que a ustedes No os va a entrar Ningún arceime Qué memoria Bueno Yo voy a hacer ahora Una nana De letra de Antonio Murciano Las quiero dedicar A todos ustedes Y a mi niño Que está aquí Yo creo que no está Me encanta el directo Las cositas que salen Voy a cantarle Una nana Y al niño Pa' que se duerma Voy a cantarle La noche buena La nana Nanita Nanita Que se duerma Mi niño Bendito sea Bendito sea Bendito sea A la nana Nanita Nanita Ay Los ángeles de los cielos Y al niño Y al niño Le están cantando Los ángeles de los cielos Y al niño Le están cantando Y dentro de su cunita Y dentro de su cunita El sueño El sueño le va rondando A la nana Nanita Nanita Que se duerma Mi niño Bendito sea Bendito sea Bendito sea A la nana Nanita Nanita Ay Como el niño Se ha dormido Los pastores Se han marchado Para arrullar A otro niño Para arrullar A otro niño Que llorando Saque agua A la nana Nanita Nanita Que se duerma Mi niño Bendito sea Bendito sea Bendito sea A la nana Nanita Nanita A la nana A la nana A la nana Muy bien Bueno, Manuel, ¿y ahora quién va a cantar tú, no, hijo? yo estoy roto yo empecé el jueves y ya estaba miércoles y ahí viene el siglo voy a pasar dentro si tú crees que me da la gana los narajales me van a ganar el día libre vamos allá la mujer es guapa la gente caminando de narajales caminando vamos al cielo buena media buen zapato buena bolsa del dinero buena media buen zapato buena bolsa del dinero padeaba siete búmulos ocho con el delantero debe ser por el acero con el delacero y la silla estero debe ser por el acero con el delacero y la silla estero a la calle ya del monte que este piso le salieron donde camina buen mocho el buen mocho al guiero donde camina buen mocho el buen mocho al guiero camino para la mancha a la mancha a la mancha a la mancha iremos todos como buenos compañeros a la mancha iremos todos como buenos compañeros que todo lo va a pagar el buen mocho que todo lo va a pagar el buen mocho al guiero que yo lo pago que tengo mucho dinero que tengo madre doblón que te quita en el cielo que te quita en el cielo que te quita en el cielo que me paga lo que doy la vara a la tierra que solo lo veo yo que es un vaso de veneno que lo beba el rey de estancia que está muy muy pronto y bueno a lo que es la palabra ¡Gracias! ¡Gracias!